hola qué tal bienvenidos a esta segunda clase de técnicas y fundamentos del concept art mi nombre es manuel pavón soy profesor en arte digital artista visual y tengo más de 15 años de experiencia trabajando para la industria de la animación abrí este canal para compartir contenido que pueda ser de utilidad a todo aquel que esté interesado en el maravilloso mundo de contar historias a través de las imágenes así que sin más por el momento manos a la obra con esta segunda clase en esta ocasión renderizaremos el escenario marciano que trazamos con la técnica de selecciones libres en la sesión pasada pero primero definiremos a qué llamamos render 2d en concept art render es un término inglés que se refiere al procesamiento para obtener el mayor nivel de acabado en una imagen es más conocido por su uso a partir de motores de render en programas que nunca fallan como maya o blender pero lo increíble es que también se puede lograr un alto nivel de acabado y detalle tan sólo utilizando un la un lápiz dibujantes y pintores a lo largo de la historia han renderizado sus obras con los recursos a su alcance entendiendo que el acabado perfecto responde a una comprensión de la incidencia de la luz sobre las diferentes superficies esto lo podemos ver en las pinturas impresionistas donde percibimos la iluminación como un protagonista siendo monet quien innovaría al construir escenas completas partiendo únicamente de la luz y su relación con los objetos en la actualidad programas como photoshop nos permiten aplicar principios de la pintura como éste para generar veloces artes de concepto en muy poco tiempo así que sin más vayamos a pintar la luz en nuestro escenario comenzamos pintando algunos elementos más en el escenario como pueden ser algunos planos más de rocas un camino que genera un flujo hacia el énfasis y algunos bordes de iluminación en las rocas teniendo en cuenta que la luz viene del extremo superior derecho de la escena una vez definida la inclinación de la luz trazo la sombra de proyección del elemento principal como podrás notar aceleró el vídeo cuando utilizo el mismo proceso visto en la sesión anterior si aún no has visto esa clase aquí te dejo un enlace para que vayas a ella selecciono cualquier pincel de textura que tenga bordes definidos y pinto dentro de las nubes bajando la opacidad de la capa la cual debe estar enlazada a la capa de la nube como clipping mask además cambio el modo de fusión de capa a la opción multiplicar asumo que ya tienen experiencia en crear o conseguir sus propios pinceles en photoshop pero si no es así y quieres que haga algún vídeo donde hable un poco más sobre pinceles házmelo saber en los comentarios continúo pintando sombras en las nubes con baja presión en el trazo buscando dar volumen iluminación al mismo tiempo ahora bien para definir más la zona de transición entre luz y sombra puedo hacer una selección y luego ocultarla con control h así puedo pintar sin que la línea punteada de la selección no estorbe aunque no debo olvidar volver a activarla de nuevo con control h repito este proceso de sombreado pintando sobre capas tipo clipping mask para cada nube asegurándome de estar en el modo de fusión multiplicar y utilizando baja presión en cada trazo a este paso le llamo modelar con sombras de tal manera que cada elemento se va separando de los otros no sólo por su valor tonal local sino por el contraste en sus volúmenes cabe mencionar que para lograr un render 2d creíble es necesario reconocer el comportamiento lumínico de aquello que queremos representar no importa si se trata de nubes rocas gatitos tiernos o vello corporal aún si tu escena está pensada para un estilo muy tun es importante conocer cómo funciona la luz en distintas superficies hablando de luz comenzamos ahora a modelar con luminosidad que es un paso para extraer volumen similar al anterior pero utilizando un color más claro y un modo de fusión de sobreexposición lineal o linear dodge para simplificar este proceso les mostraré paso a paso en qué consiste partiendo una selección de color local imagina una topología tridimensional que envuelva la nube para destacar sus volúmenes enseguida identifico tres zonas principales la zona de luz principal la zona de sombra y la zona de luz de rebote cada una de estas se traza respetando el volumen analizado previamente ahora pinto la zona de sombra con un naranja más oscuro y la zona de luz con un naranja más claro apoyándome en los modos de fusión de capa como multiplicar para las sombras y sobreexposición lineal para las luces pinto la luz de rebote con un cian similar al que predomina en la parte inferior del cielo por último con la herramienta de pincel mezclador integro las tres capas hasta obtener un bonito modelado con tonos de transición para una nube feliz después de modelar las nubes colocó sombras de proyección en el terreno dibujando una silueta similar a las rocas del plano medio y sigo el mismo truco de utilizar una capa con modo de fusión multiplicar y bajo opacidad ahora pinto polvo entre las rocas lo cual ayudará a separar mejor los planos y para lograr una mejor sensación de incidencia de la luz sobre el polvo agrego a la capa un modo de fusión de luz suave y bajo la opacidad repito este proceso en cada plano rocoso como podrán ver esta separación de planos contribuye a la sensación de atmósfera y profundidad en la escena vamos a escalar y reacomodar algunos elementos que requieran una mejor distribución incluso es un buen momento para utilizar la herramienta recortar y mejorar la composición también analizo los valores tonales de la escena pues el cohete está demasiado claro así que modificó sus niveles de salida para oscurecerlo invierto la imagen y creo un filtro dando clic en el icono circular del panel de capas seleccionando la opción blanco y negro para analizar la imagen en escala de grises para dar una textura granulada a toda la escena voy a crear una capa nueva y la relleno de un color gris sólido luego despliego el menú superior de filtros y agrego ruido con ello se crea una capa con una textura granulada a la cual le agrego el modo de multiplicar le edito sus niveles para darle contraste y le bajo la opacidad ahora voy a crear una capa de ajuste con la opción consulta de colores en la parte inferior del panel de capa y exploró los archivos de filtro con las flechas del teclado hasta encontrar uno que integre la escena en un ambiente ligeramente más frío para resaltar las zonas iluminadas y generar una viñeta pinto sobre la máscara de la capa de consulta de colores utilizando la presión de la pluma digital para tener más control con este paso logro dos efectos por un lado generó sombras más contrastadas y por otro lado destaco la luz en zonas importantes vamos a agregar los últimos detalles empezando con la sombra principal en la superficie del cohete a la que por cierto conviene dar una tonalidad complementaria a la temperatura de color de la fuente de luz principal es decir si la luz de la escena es amarilla la sombra deberá tener un matiz ligeramente azul con esto evitamos colocar sombras totalmente negras o poco creíbles ahora pintamos la escotilla con la libertad de modelar su volumen y simular la luz especular utilizando tan solo unos trazos de color azul muy claro luego ajustamos los niveles del cielo buscando que las nubes tengan una mayor presencia y contraste también hace falta colocar un poco de humo bajo el cohete para crear tensión narrativa y visual utilizando la misma técnica que empleamos para las nubes es momento de pintar destellos de luz con una capa de modo de fusión de sobreexposición lineal para ello necesito bajar la opacidad tanto del pincel como de la capa y no exagerar en el brillo para lograr un efecto mágico pero creíble agregamos contraste cromático complementario pintando las zonas de sombra con magenta oscuro y después creamos una capa de ajuste para corregir los niveles generales de la escena ahora oculto las capas de ajustes y brillo granulado para pintar sin distracciones las sombras de contacto en el terreno para esto utilizo un pincel con bordes suaves y pinto a manera de gradiente después escaló las sombras de proyección para ajustar mejor su posición solo falta una corrección de valores en escala de grises por lo que utilizo mi capa de ajustes de blanco y negro y luego selecciono las distintas capas que requieran ser aclaradas u oscurecidas ahora modificó sus niveles hasta lograr claridad en la perspectiva aérea y contrastes tonales generales por último agrego un poco más de contraste con luz pintando en una capa con sobreexposición lineal doy unos cuantos toques de luz aquí y allá y listo hemos terminado un bonito concept art de principio a fin en menos de 30 minutos espero que les haya gustado este episodio antes de irme quisiera recomendarles un libro que puede ayudarles a entender mejor el tema de la luz no solamente de manera digital sino también en ilustración tradicional se trata de luz y color de james gordney ya es un clásico para mí uno de los mejores libros para entender cómo aplicar el color y cómo aplicar la luz en los escenarios de fantasía bien así terminamos esta sesión si te gustó y quieres ver más contenido como este no olvides darle like al vídeo compartirlo suscribirte al canal y si seguiste la clase no olvides tampoco dejarme un comentario y una liga imagen para que yo le pueda echar un vistazo me encantaría ver el resultado ahora si esto ha sido todo hasta pronto y y y y y y